Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores por la invitación y gracias a todos ustedes por estar acá escuchándome. Primero les voy a compartir algunas reflexiones que no son muy felices, pero que seguramente muchos de ustedes las conocen y las comparten. La primera de ellas es que nunca existió en un momento como el momento de hoy tanta disponibilidad de recursos naturales y técnicos y a pesar de esto nunca hubo tanto hambre en el mundo ni tanta desigualdad. De la misma manera nunca tuvimos tanto al alcance de nuestras manos, tanto conocimiento y tanto conocimiento a través de Internet y las redes sociales, que lo que tenemos al alcance de nuestras manos es la posibilidad de saber cómo estar mejor, cómo estar mejor como humanidad. Pero a pesar de esto y de tener toda esa disponibilidad de conocimiento, las estadísticas nos indican que el 65% de la gente no es feliz en sus trabajos. Y esto es solamente hablando de la cantidad de gente que tiene el privilegio de trabajar. Entonces, con esta estadística tenemos una realidad, una realidad por enfrentar. Desde hace mucho tiempo que se habla de la necesidad de un cambio en las organizaciones. No solamente se está hablando, sino que existen nuevos modelos de organizaciones que este cambio ya lo están gestando. Y reflexionando también sobre esto, una de las cosas que me parece más fundamentales de transmitirles en el día de hoy es que creo que este cambio es muy difícil si no empezamos por nosotros mismos como personas a cambiar. ¿Por qué esto? Porque en un punto, cuando trabajamos, ya sean las organizaciones que existen, o creando las nuevas organizaciones, si no nos trabajamos en nosotros mismos, lo más probable que nos pase es que nos fragmentemos y que no estemos en sintonía entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Si estamos hablando de esta nueva necesidad de empresas que se crean desde un nuevo paradigma, pensando en cuál es la palabra que mayor representa esta necesidad, la palabra es la coherencia. Por eso elegí en un punto el título de esta charla que es hacia un camino de coherencia. Y cuando hablamos de coherencia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de coherencia entre lo que pensamos, entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Y esto que parece tan sencillo, resumido en una frase, por lo general es una de las cosas que más nos genera infelicidad. Porque sin darnos cuenta, estamos haciendo en el día a día, y seguramente la mayor cantidad, gran parte de nuestro tiempo, que es en nuestros trabajos, estamos haciendo muchas cosas que no son las que sentimos, o no son las que pensamos, o no son las que queremos finalmente. Entonces es complejo trabajar desde este lugar tan fragmentado, ¿no? Para que esto sea posible, para lograr esta coherencia, es importante empezar por aprender y por ejercitar cómo funcionan tanto nuestros pensamientos como nuestras emociones. Y nuestras emociones, que es tan importante, digamos, como esto, si nosotros no estamos en armonía con nuestro ser, entre lo que pensamos y lo que decimos, vuelvo a repetir que lo que nos pasa es que no estamos en eje, por lo tanto, algo va a pasar con nuestro cuerpo. Recién cuando logremos este eje, vamos a poder construir estos nuevos modelos de organizaciones que estén en armonía y en equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Bueno, ¿y por qué les comparto todo esto? Les quiero contar un poco de la historia entonces del Human Camp. Mi nombre es Clara Pasos, dirijo el Human Camp desde el año 2009, desde hace siete años. Y en realidad para mí el Human Camp es algo que me sucedió, no es algo que lo haya planificado. Era un encuentro chicos que lo que me pasó es que en realidad yo estaba trabajando en mi propia búsqueda personal y en mi propia búsqueda de coherencia y el mismo Human Camp me interpeló a mí misma llenándose de gente. En ese momento me di cuenta de que mi búsqueda era una búsqueda y una necesidad de sentido en muchos líderes de organizaciones y que encontraban en este espacio un lugar tal vez de inspiración y un lugar en donde ellos pudieron mejorarse como personas para después llevar esto a sus organizaciones. El Human Camp son encuentros que van desde 500 a 1.000 personas que se realizan en varias ciudades y que por lo general tienen una agenda de 8 oradores que dan charlas de 20 minutos. Todos los oradores son de diferentes ámbitos. Esto consideramos que nos ayuda a pensarnos también de lugares distintos para no estar todo el tiempo interpelándonos solamente con personas que hacen trabajos o tienen vidas similares a las nuestras. Luego de haber visto y escuchado a tantos oradores del mundo de las empresas como presidentes, CEOs, directores de empresas, filósofos, artistas, líderes sociales y líderes espirituales, lo que me di cuenta es que todos comparten lo mismo, todos comparten una misma búsqueda. Y la búsqueda que comparten es una búsqueda de sentido. Y es la misma búsqueda que en algún punto compartimos todos los que hacemos Human Camp. Cuando hablamos de esta búsqueda de sentido, en realidad no es más que una búsqueda y un camino hacia ser cada día un poquito más coherentes. Les voy a poner un ejemplo bien casero de algo que me pasó ayer, que me habló de mi propia incoherencia. Estaba cocinando, mientras cocinaba estaba hablando con una amiga por teléfono, la tenía en altavoz porque las manos estaban ocupadas, entonces ya estaba de por sí en dos mundos. O sea, no estaba ni cocinando ni hablando con mi amiga por teléfono. Y cuando, en un momento, cuando voy a sacar la olla del fuego, se me cae en el brazo, que acá está lleno de ampollas horribles, se me cae la olla arriba de mi brazo. Bueno, acto seguido, le digo a mi amiga que me acababa de quemar y empiezo a curarme. Pero estas cosas, lo que me va pasando a mí a lo largo de todo este tiempo, es que son como de alguna manera, como martillitos que me van avisando que no estoy en sintonía. Y esto, ¿cómo lo traslado al mundo de las empresas? Con este simple ejemplo que es bien casero y que seguramente no les pasa esto, pero les pasan otras cosas todo el tiempo, por estar en muchos lugares en simultáneo y pretender estar en muchos lugares en simultáneo. Lo que nos va pasando ahí es esto que les compartía recién. O sea, si nosotros lo llevamos esto al mundo de las empresas, lo que nos vamos a dar cuenta es que cuántas veces en reuniones con nuestros equipos de trabajo, ni siquiera los miramos cuando les estamos hablando, no los estamos escuchando porque ya estamos pensando lo que les queremos decir, no estamos tratando de entrar en sintonía con esa persona para poder comprender desde qué lugar podemos mejorarnos y trabajar mejor en nuestros equipos. Entonces, desde un ejemplo muy chiquito, se puede llevar a todos los niveles en una organización y esto es lo que nos indica cada vez que no estamos en el aquí y ahora, llamémoslo, en el momento presente y conectados con la situación que estamos viviendo, lo que nos muestra es esta fragmentación, que no estamos presentes. O sea, esa es la conclusión, ¿no? Que no vivimos en presente, nos la pasamos la vida en pasado y en futuro. Y ese estar en pasado y en futuro hace que no podamos disfrutar completamente de nuestro hoy. Entonces, volviendo al tema de los oradores, ¿no? O sea, que son tantos perfiles que han pasado por el Human Camp distintos, con tantas historias de vida y que todos tienen en común una búsqueda, una búsqueda de sentido. Y, ¿qué pasa con esto? ¿Qué les pasa a los oradores? Lo que les pasa a los oradores es que cuando empiezan y entran en el proceso para trabajar en sus charlas, muchas veces se dan cuenta que lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen no están en sintonía. Y entonces ahí recién tal vez conectan con esta dimensión que les estoy compartiendo hoy, que es la de la necesidad de la coherencia, ¿no? El proceso que propone el Human Camp es el de compartir una reflexión. Los oradores que participan al Human Camp nos regalan parte de sus historias de vida. Y esto tiene más que ver, o sea, tiene tanto que ver en realidad, no más que ver, tanto que ver con sus éxitos y con sus fracasos. Y hay una palabra que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con este recorrido que hacen los oradores antes de, tal vez, como entregarse a dar una charla en un Human Camp, es la palabra fragilidad. Los oradores cuando inician este proceso están dispuestos a mirarse en el espejo y a enfrentarse de alguna manera con esta fragilidad. Y la comparten. Y cuando compartimos esa fragilidad nos volvemos más humanos. Entonces esa es como parte, digamos, del trabajo que hacemos con los oradores. Y muchas veces nos pasó, en varias charlas, digamos, del Human Camp, que algunos oradores hasta nos llegaron a compartir que tuvieron, tal vez, algunas enfermedades o que atravesaron algunas enfermedades, en algunos casos bastante graves, como un cáncer o como haber estado en coma, y que se dieron cuenta después de transitar por esa situación o mientras la transitaban, que eso que les había pasado tenía muchísimo que ver con no haber estado en sintonía y en armonía con todas estas cosas que hoy les estoy compartiendo. Entonces, que esto fue como un producto de la propia desconexión de ellos, de la propia fragmentación de ellos, del estrés y de no vivir en armonía. Esta idea y necesidad de coherencia también la tenemos en el Human Camp. O sea, no es algo que, de ninguna manera, los que hacemos Human Camp sintamos que esto está resuelto. Para nada. Nosotros lo que hacemos es, mientras lo vamos haciendo, vamos aprendiendo, nos vamos alineando, nos vamos chequeando. Y, bueno, el trabajar en Human Camp en un punto nos interpela constantemente y tal vez sí estamos muy comprometidos con vivir este proceso. En determinado momento de mi vida, como el Human Camp seguía creciendo y creciendo, me di cuenta de que si seguía trabajando en la misma línea en la que venía trabajando, el Human Camp me iba a terminar comiendo a mí misma. Entonces, en este proceso también y en este viaje, digamos, por trabajar hacia la coherencia, fue cuando convoqué a otras personas a que se sumen al proyecto. Hoy somos nueve socios. Human Camp es una empresa social. Además de ser nueve socios, tenemos un consejo. Y tanto los socios como el consejo, lo que estamos todo el tiempo tratando de cuidar es la semilla del Human Camp. No perder la esencia del Human Camp. Porque muchas veces, cuando nos va bien desde la fuera, llamémoslo, y todos los resultados empiezan a crecer, y el mismo para el Human Camp, digamos que en cantidad de gente, en cantidad de ciudades, en cantidad de personas que quieren tal vez llevar al Human Camp a sus ciudades y demás, entramos, y esto tal vez en sus organizaciones pasa lo mismo, entramos como en un tren bala y no nos damos cuenta de esa necesidad de poner el freno, mirarnos, y preguntarnos todo el tiempo y chequear todo el tiempo para qué. Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo estamos mientras lo estamos haciendo. Y volviendo al tema de los oradores que hoy les contaba, que se daba esta como sincronicidad de que todos comparten finalmente la misma búsqueda, los que hacemos hoy Human Camp, que somos este grupo de personas, en su mayoría son empresarios que se han sumado al proyecto, también compartimos la misma búsqueda. O sea, es como que de alguna manera todo está en sincronización y en sincronicidad. Nosotros cuando trabajamos y tenemos reuniones de directorios, que son reuniones tal vez bastante atípicas a las reuniones tradicionales, en donde sí vemos cómo mejorar, trabajamos en un plan, nos proponemos objetivos y demás, pero todo el tiempo nos estamos chequeando cómo estamos. Hay una pregunta que siempre como la tenemos, yo creo que todos nosotros, los que hacemos Human Camp muy incorporada, que es cómo estás vos, cómo estás vos y cómo está tu gente, cómo está la gente que te rodea, desde los círculos más íntimos hasta los círculos más grandes. Entonces, son reuniones muy distintas tal vez a las tradicionales porque nos permitimos la fragilidad, porque nos permitimos decir lo que nos está pasando y muchas veces lo que nos está pasando no es todo color de rosa y tener esa oportunidad de poder trabajar en equipos en donde podamos decir lo que nos pasa es enorme, el cambio es enorme y esto me parece que es como algo bueno, digamos, para que también ustedes lo puedan crear en sus propios ámbitos de trabajo, no es lejano, es algo que empieza siempre por uno, es una decisión personal que después se lleva y se comparte con los demás. En este camino que estamos volviendo al tema de la coherencia es lo que nos proponemos en el Human Camp es caminar hacia ese liderazgo de coherencia. y entender que eso es un camino que tal vez nos va a llevar toda la vida. Pero a medida que lo vamos transitando y que cada vez estamos como un poquito más despiertos, llamemos despiertos es atentos, nada más que eso, no más atentos, más atentos, más atentos a lo que nos va pasando, esto nos vamos dando cuenta que va sucediendo. Hoy el Human Camp impacta en cuatro públicos. trabajamos con líderes de organizaciones, con jóvenes, con profesionales médicos y con educadores. A su vez, estamos dentro de estos siete años, digamos, de trabajo, estuvimos, tuvimos 27 encuentros, estuvimos en cinco ciudades, fueron más de 200 oradores los que pasaron por el Human Camp al día de hoy y más de 14.000 personas las que asistieron presencialmente a nuestros encuentros. A pesar de todos estos números, creemos que lo más importante que pasa en el Human Camp no es el día del Human Camp, es al día siguiente del Human Camp o cuando el Human Camp termina y se abren las puertas y la gente se va a sus casas. Lo más importante es lo que le pasa a la gente que viene al Human Camp. Al ser un encuentro que busca transformarnos como seres humanos y conectar con un otro, cuando la gente sale, por lo general lo que hace esto es interpelarse con sus propias incoherencias. Entonces, o el Human Camp les deja algunas preguntas que se llevan a sus casas y que esto los hace pensar para poder medir qué tan coherentes se están siendo en sus vidas. A partir de ese momento hay muchísimas historias de cambio y de transformación porque todo empieza con esa decisión de querer transformar algo. En el Human Camp el escenario, que esto también es algo muy importante y volviendo a los oradores, el escenario del Human Camp no es a la altura de un ego. Hoy está muy de moda esto de dar charlas y de hasta autoconvocarnos a eventos importantes, ya sea por temas de currículums y demás. Pero en el caso del Human Camp el escenario no es a la altura de ese ego, es a la altura de la valentía de contar una historia, aunque esa historia hable de las fragilidades y de las frustraciones, y es a la altura de una entrega. Los oradores que vienen al Human Camp vienen porque nunca se han postulado. Entonces, no buscaron estar en el Human Camp y por eso están. Porque eso es como que de alguna manera lo que nosotros también necesitamos como empezar a recibir diferente. Esto tiene bastante a ver como relación con el rol. Todos estamos desde tal vez muy chicos cargándonos de un rol y no siendo. La invitación es a que seamos y que después hagamos. Entonces, es desarmar todos esos roles que no somos nosotros. Nosotros no somos un cargo, no somos una ropa, no somos eso. Nosotros somos veamos qué somos. encontrar eso que somos a veces lleva una vida entera porque hay que desarmar toda una estructura del deber ser, de la necesidad de agradar constantemente al otro y esa necesidad de agradar hace que entremos como en un tren bala de nuevo y nos olvidemos de vivir. Gracias. Gracias. Una de las cosas que le pasa también muchas veces a los oradores del Human Camp es que cuando van preparando sus charlas conectan con algún miedo y este miedo con el que conectan muchas veces se dan cuenta, tal vez a algunos de ustedes les pasó lo mismo, que fue como un catalizador para haberse autosuperado en alguna situación. Como que el miedo hace que lo atravesamos para poder tal vez en muchos momentos superar esa situación y poder seguir creciendo. Pero algo que también es común y que nos pasa a casi todos es que ese miedo por lo general no está trabajado, no está visto, sino que esto lo es. El miedo nos genera actuar para atravesarlo, pero no lo trabajamos. Y si esto no se resuelve, si esto no lo trabajamos para resolverlo, es muy difícil iniciar un camino de coherencia que sea real. Porque siempre van a estar estas trabas. Y bueno, yendo a esta palabra, a la palabra del miedo, les quería mostrar ahora un video de unos segundos de una oradora que estuvo en el último Human Camp vocacional en donde participaron mil jóvenes de 17 años y los invitó a hacerse esta pregunta. ¿Quién siente miedo de la etapa que se les viene? Miedo. Qué lindo verlos. Qué valientes. Esto a nosotros los que organizamos el Human Camp nos impresionó mucho. No nos lo esperábamos, ¿no? Mil chicos se levantaron de sus sillas para expresar que sienten miedo de la etapa que se les viene. ¿Cuántos de nosotros estuvimos en ese momento a los 17 años sintiéndonos forzados por tener que elegir y por empezar como una carrera de gente seria? y el miedo que nos provocó eso y que tal vez la mayoría de nosotros no pudimos ni siquiera conectar y mucho menos transmitirlo, ¿no? Cuando lo vimos esto en los jóvenes impacta más porque es como que nos hace muchísimo más responsables aún de cómo estamos siendo, ¿no? Qué les estamos mostrando a ellos. A nosotros realmente nos hizo reflexionar muchísimo y todavía tenemos mucha tarea por hacer en ese sentido y les quería compartir algunas de las preguntas que nos hacemos o que nos hicimos para que ustedes también se las hagan y es invitarlos a empezar a hacerse esas preguntas que tal vez incomodan un poco pero que nos pueden empezar a ayudar a ver cómo estamos hoy y cuáles son nuestros miedos y la primera pregunta es esa, ¿no? ¿De qué tenemos miedo? ¿Tenemos miedo? ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Qué tan coherentes estamos siendo en nuestras vidas? Vida laboral, personal, todo junto. ¿Estamos siendo coherentes o estamos llenos, llenos, llenos de incoherencias? ¿Estamos vendiendo lo que somos en cualquier ámbito? Hoy estamos hablando de marcas, ese es un ámbito, pero en todos los ámbitos. ¿Estamos vendiendo lo que somos los ámbitos? Por último, lo que quería era compartirles algunas frases de oradores que pasaron por el Human Camp y que son reflexiones directas de ellos. Son reflexiones que fueron haciendo a lo largo de las charlas en el Human Camp, son muy poquitas, pero les quiero compartir algunas que para nosotros tienen sentido siempre recordarlas. La primera frase es que las ideas no cambian al mundo, las ideas son un excelente punto de partida, pero son los corazones los que terminan cambiando el mundo. Detrás de una buena idea, si hay un corazón consciente, hay un proceso transformativo. ser líder fundamentalmente es conmover a la gente desde un lugar profundo hacia un lugar que los mejore. Cuanto más humano soy, mejor me va. Todas estas frases son frases de empresarios, de gente del mundo de las empresas. El poder es una excelente oportunidad de cambiar la vida de uno para después cambiar la vida de los demás. Es difícil saber qué o quién queremos ser. Hay que hacerse preguntas todo el tiempo y toda la vida y no importan las respuestas, lo importante es hacer preguntas. Esta frase me detengo un minuto porque esto me parece otra de las cosas súper importantes para que las podemos chequear. Todo el tiempo necesitamos dar respuestas, todo el tiempo tenemos esa exigencia, nos la ponemos nosotros, es como estamos también constituidos, ¿no? No es, no es, está buenísimo decir no sé, acá estoy yo, yo no sé dar charlas, no sé dar charlas, a mí me gusta estar del otro lado de los oradores y se los comparto, no sé, me cuesta, me saca completamente de mi zona de confort. Gracias. Y está bueno eso, porque ahora me siento más floja, entonces está buena esta frase para mí es muy fuerte, es muy potente, además la oradora que lo dijo hoy está acá y eso a mí me energiza mucho, ¿no? Estamos trabajando en eso. Si nos alineamos con lo que amamos, las decisiones siempre van a terminar siendo correctas y esto en realidad resume esto de alinear nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro hacer. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para ir hacia un liderazgo coherente? La buena noticia es que los seres humanos venimos equipados para cambiar, podemos hacerlo. la noticia que no está tan buena es que para cambiar hay que empezar por cambiar hábitos y eso es lo que más nos cuesta. Tenemos que tener convicción y empezar de a poco, ¿no? Estas cosas no son de golpe. No todos los líderes de hoy tienen la fuerza, la voluntad, la convicción y menos aún tal vez el conocimiento porque eso también lleva muchísimo tiempo para romper con los patrones de comportamiento. Por eso el verdadero liderazgo que está resonando y que vamos viendo nosotros que es lo que está comenzando a pasar es únicamente para aquellos que asuman esta responsabilidad, que es primero transformarse ellos mismos para poder recién ahí transformar a los demás. Y entonces recién ahí vamos a poder empezar a crear modelos de empresas que son los que necesita hoy o que nos está exigiendo a gritos nuestra sociedad civil. Hay un ejemplo que a mí me hizo bastante sentido al pensar en esto de transformarnos primero nosotros y es cuando subimos a un avión que en todos los vuelos las azafatas nos dicen que si llegara a pasar algo y necesitáramos utilizar la máscara de oxígeno primero nos la tenemos que poner nosotros para después poder ponérsela a nuestros hijos o ayudar a otras personas. Y esto es como de alguna manera es un ejemplo perfecto porque no te podés no podés rescatar al otro si no te rescatás primero a vos mismo. vos necesitas primero tener oxígeno para poder darle oxígeno a los demás y es la única manera que creemos nosotros que tenemos los seres humanos de poder hacer este cambio el cambio que deseamos a todos nos gustaría estar mejor entonces es como tenemos que empezar por cada uno de nosotros y tal vez para muchos que están acostumbrados a ayudar a los demás es fuerte porque es como viven tal vez ayudando a los demás pero si nunca se miraron en el espejo y nunca se ayudaron a ustedes primeros es muy difícil que en algún momento de la vida no se les empiece a no sé como a a resentir eso en el cuerpo en los lugares de trabajo en las familias que construimos mi invitación hoy entonces es a que se animen a transitar este camino que es el camino este es el camino de la coherencia que se chequeen que vean como están y que empiecen a jugar con esto a tratar de cada día estar un poco más en línea entre lo que piensan lo que dicen y lo que hacen si no tuvieron la oportunidad tal vez hasta hoy de poder mirar o de trabajar desde este lugar hoy es el primer día para comenzar a hacerlo nunca es tarde para tomar esta decisión y por último la frase digamos que tiene que ver con esta charla que es que si nos transformamos nosotros o transformense primero ustedes para poder transformar realmente sus organizaciones y poder construir empresas con sentido así que bueno muchas gracias por escucharme de nuevo gracias Gracias.